Minutos 17 grados ocho décimas la temperatura de la ciudad, 91 el porcentaje de la humedad del cielo. Sigue parcialmente nublado, todavía no se largó la tormenta, pero el servicio meteorológico así lo anuncia durante el día y una máxima de 22 grados. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí en el barrio de Chacarita se ven algunos rayos de sol, te digo. Sí, está por parte gris también, algún rayito así que quiere meterse, le está costando. Vamos a ver qué pasa. Está inestable, incierta la situación, como en el país, efectivamente. Bueno, vamos a presentar, por supuesto, hasta ahora, como hacemos siempre, el resumen del programa actualizado y con algunos comentarios. Lo hemos invitado a Lucas Romero a compartir también el resumen. Lucas es el titular de Sinopsis y ayer dio a conocer una encuesta, bueno, que una vez más, como también lo escuchamos hace poco Alejandro Caterber, de Poliarquía, mostrando que, bueno, el gobierno está en niveles mínimos de aceptación, con un rechazo muy fuerte, tanto a la figura del presidente Alberto Fernández, cuanto a la performance del gobierno, ¿verdad? Hemos hablado ya durante prácticamente toda la mañana de este nuevo régimen, insisto, para que los productores agropecuarios y sobre todo los grandes exportadores, creo yo, puedan anticipar eventualmente algo de dólares a un banco central que ya no tiene prácticamente dólares ni para pagar la luz, ¿verdad? Es una situación muy, muy dramática. Está desesperado por dólares el banco central. Y ayer finalmente les abrió una pequeña ventana a los productores para que, bueno, puedan eventualmente comprar una parte de dólar ahorro a 240 pesos y no tengan que ir al dólar de 340 o de 320 y con los pesos que obtengan si venden parte, digamos, de sus stocks, eventualmente una suerte de seguro de cambio, que, bueno, es toda una cuestión que puede funcionar en el terreno financiero entre gerentes financieros de grandes compañías, pero yo no me imagino a un chacarero vendiendo, digamos, contra un depósito en un banco indexado, digamos, en la timba financiera, como decía Carlos H. Tony, el de la Federación Agraria. Esto es como si alguien que tiene dólares en su casa le dicen, vení, dame los dólares, yo te los pago a 131, con los pesos que te quedan, el 30%, si querés, podés comprar a 240, lo que te pago a 131. Y con la mayor parte de los pesos, eventualmente, te podés ir al banco y te damos un seguro de cambio, ¿no? Piensen ustedes que la soja cotiza 510 dólares, ese era el cierre ayer en Chicago, 510 dólares, en Argentina, en el mercado a término, 380 dólares, y además oficiales. ¿Por qué 380 si en el mundo cotiza 510? Bueno, porque hay 30% de retenciones, 35. Así que directamente el mercado de granos de la Argentina ya hace el descuento, que es lo que le pagan a los productores. O sea, los productores lo que cobran es 380 dólares oficiales. Es decir, que esos 380 dólares oficiales hay que multiplicarlos por 131, y ahora la novedad es que de esos 380 dólares oficiales hay 114 dólares que, digamos, se pueden convertir en dólares ahorro, que terminan siendo 62 dólares ahorro, porque 114 dólares oficiales por 131 dividido 240, eso da 62 dólares. O sea, que mira vos lo que es el control de cambios en la Argentina, te convierte 114 dólares en 62, ¿no? Y eso es lo que te puede llevar a tu casa. Y los otros 266 dólares oficiales, que es el 70%, por 131 te da como 35.000 pesos, y eso lo podés depositar en un banco, y te lo ajustan por devaluación. El silo bolsa financiero, así le llamó justamente el diario Ámbito Financiero, un título muy ocurrente hoy para explicar la medida. Por supuesto, no ha habido, bueno, muchos resultados de las reuniones de Silvina Batakis, más allá de las buenas intenciones allí en Washington, no hay cambios en el acuerdo con el fondo, así que el ajuste que se está exigiendo casi es el doble ahora de aquí a fin de año que lo que pasó a principio de año, que por supuesto no se cumplió, y así se escapó Martín Guzmán del gobierno, sin cumplir el acuerdo con el fondo. Por eso el dólar, cuidado, el dólar de 320 pesos no es el dólar Batakis. Después veremos lo que hace Batakis, pero el dólar de 320 es el dólar Guzmán. A tenerlo bien claro eso, ¿verdad? Y finalmente el presidente, que ayer sorprendió otra vez, profundizando un discurso muy agresivo, hablando en contra del mérito, y esto es lo que más me llamó la atención. No como un presidente que está muy complicado internamente con un gabinete que no se puede resolver, porque bueno, aparentemente ahora se habla de Jorge Capitanich en lugar de Sergio Massa, porque bueno, no aceptó Alberto Fernández la llegada de Massa como jefe de gabinete, entonces ahora aparece el Coqui Capitanich, pero entonces Massa no acepta ser ministro de Economía, pues dice, no, ¿cómo voy a estar abajo de Capitanich? Y al mismo tiempo, la propuesta económica que tiene Sergio Massa, que parece bastante más capitalista que la del Instituto Patria, ¿la va a aceptar Cristina? Bueno, de todos estos líos, y de un presidente realmente muy desenfocado, se va a hacer cargo de este asunto el señor Lucas Romero, que nos está esperando en línea muy gentilmente. Lucas, un abrazo muy grande, ¿cómo estás? Buen día, aquí te saludamos en el programa de Longobardi. ¿Cómo estás? Buen día, Willy, buen día el equipo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ayer vi que los últimos datos de la encuesta de Sinopsis siguen profundizando un escenario obviamente muy malo para el oficialismo, ¿verdad? Sí, sí, Willy, yo te diría que además de la crisis financiera que está sufriendo el gobierno por su mala relación con el mercado, además de la crisis política que sufre el gobierno por la mala relación entre los miembros de la coalición, yo creo que hay que hablar también de una crisis de popularidad de este gobierno. Lo que están arrojando los estudios de opinión pública son niveles dramáticamente bajos de apoyo popular. En este estudio que presentaba ayer en el tele, que es el estudio correspondiente a Julio, solo el 15% de los consultados aprueba el desempeño del gobierno, el 15%, el 75% desaprueba. Lo curioso allí, Willy, es que ya estamos viendo un nivel de desencantados significativo entre los propios votantes del Frente de Todos. Más del 50% de los que votaron al Frente de Todos en noviembre del año pasado, no en octubre del 2019. Es decir, ya contando los 5 millones de votos que habían perdido, digamos. Exactamente, posiblemente pudiéramos incluir a ya Cristina, ¿no? Dentro de ese grupo de más del 50% de los que votaron al Frente de Todos en noviembre del 2021 no aprueban el desempeño del gobierno. Si nos vamos al plano particularmente del presidente, el 16% solo señaló tener imagen positiva de Alberto Fernández, es decir, muy buena y buena. Y quizás el dato más dramático que describe la situación del clima de opinión pública en Argentina es que solo el 14% cree que el país va a estar mejor de acá un año. Con un agravante, porque lo que veníamos viendo de la película en materia de expectativas era que la gente tenía un poquitito mejor de expectativas personales, miraba muy mal el futuro del país, pero miraba un poquitito mejor el futuro personal. Bueno, en estos últimos 3-4 meses, las expectativas personales empezaron a alinear las expectativas del país. Es decir, también solamente el 14% de la gente cree que su situación económica personal va a mejorar, en los mismos términos que la gente mira el futuro del país. Y esto habla de las dificultades que tiene este gobierno para administrar expectativas, para contarle a la gente que se está yendo hacia un lugar positivo en donde la situación va a mejorar. Bueno, la gente no está viendo eso y se ve reflejado en estos números. Sí, hay evidentemente un pesimismo en un nivel extremo, ¿verdad? Sí, sí, yo te diría que las señales son señales que provienen, lógicamente, del propio oficialismo. Te escuchaba hacer el repaso y yo pensaba, en estas semanas, en estos días, que se ha discutido mucho el rol de la oposición, si la oposición puede colaborar con el gobierno, si la oposición puede cogobernar con el oficialismo. Yo creo que lo que la Argentina necesita es que los propios integrantes de la coalición de gobierno cogobernen. Y es lo que no está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, como señalabas en el resumen, no hubo novedad en la visita de Batakis a Washington. La ministra fue a escuchar lo que vino escuchando Guzmán. El programa no se modifica, hay que cumplir con las metas. Este ha sido un programa absolutamente liviano. O sea, el Fondo Monetario ya fue contemplativo con la Argentina cuando diseñó este programa sin metas muy ambiciosas. Bueno, hay que cumplir lo que no está haciendo la Argentina. La pregunta es qué margen le queda a Batakis, porque imagínate que a Guzmán, teóricamente, lo echaron por ortodoxo. Bueno, la duda ahí sigue siendo la misma, que es la que impide que este gobierno genere confianza, que es, Cristina Kirchner está dispuesta a asumir, no apoyar a Batakis o apoyar, asumir el compromiso y la responsabilidad de corregir los desequilibrios y cumplir con esas metas. Permitime una discreción. Yo leía los diarios, Paula Lugón es la corresponsal en Washington, de Clarín, cuenta que en esta visita de Batakis, en una suerte de rueda de prensa, le preguntan a Batakis, ¿Usted siente que tiene el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner? Se le preguntó, dice Paula Lugón. Da cuarenta vueltas, digamos. La respuesta requería una sola palabra. Claro, sí o no, digamos. Además, decir sí en ese momento, claro. Usó 61, 61 palabras usó la ministra. Permitime el textual porque es increíble, ¿no? Abro comillas. Nosotros hoy estamos en una coalición de gobierno y dentro de esa coalición hay un equilibrio que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas para poder ir desarrollando todo lo que tenemos que desarrollar, calmar un poco la economía argentina. Yo creo, dice la ministra, yo creo que en ese sentido hoy hay un apoyo fuerte de todos los sectores en nuestro espacio político. Entonces, imaginemos lo que ven los inversores cuando la ministra responde de esta forma a una pregunta muy sencilla. ¿Usted siente que tiene el apoyo de la vicepresidenta? Bueno, esa es la raíz, la raíz medular de la desconfianza en Argentina, no saber si esta coalición de gobierno está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Bueno, estamos escuchando a Lucas Romero, titular de la consultora Sinopsis, con una mirada siempre interesante sobre el momento actual de la Argentina. Lucas, un abrazo, gracias como siempre. No, por favor, Willy, un abrazo grande.